La Biblia ilumina tu vida 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 La praxis coherente La praxis evangélica Nunca tengamos miedo a la oración jamás Tengamos miedo a no orar El maestro de la verdad nos ha dicho Oren para que no caigan en tentación El maestro de la verdad nos ha adoctrinado sobre el poder de la oración Una oración con fe tiene el poder de la oración Desde su lugar, hermanos, 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 hermanas En nuestra amada patria, en nuestra amada patria, la oración perpetua y que en el lugar donde se celebró la primera misa del Nuevo Mundo En la Isabela, en la Isabela, en la Isabela, la novia del Atlántico, tengamos un gran santuario eucarístico Donde se adore perpetuamente a Jesús sacramental Que tengamos en el lugar de este continente latinoamericano Donde se celebró la primera misa del Nuevo Mundo Un gran santuario Donde se adore precisamente a Jesús sacramentado perpetuamente La Isabela, Puerto Plata Un 6 de enero del año 1494 El padre Boyle Junto con 11 sacerdotes Más Y el 12 Completando este número Tan importante En la Biblia El 12 La 12 tribus de Israel Fundamento del pueblo Los 12 apóstoles Fundamento del nuevo pueblo de Dios Allí se celebró Con 12 sacerdotes La primera misa en el Nuevo Mundo Trabajemos hermanos y hermanas Hay muchas cosas que hacer en nuestra Santa Madre Iglesia Y por eso nuestra consigna No hay tiempo para perder el tiempo Démonos prisa Y aceleremos la historia Y queremos acelerarla con la iluminación Con un estado superior de conciencia Y con la adoración perpetua Y el rezo del cenáculo En todas las parroquias Del mundo entero Bien hermanos y hermanas Estamos comentando En las bienaventuranzas La tercera bienaventuranza Dice Bienaventurados los que lloran Porque ellos serán consolados El yantro En el salmo 119 O 118 Que es el libro El salmo más largo de la Biblia Un salmo dedicado A la ley Y el gusto Y la importancia De cumplir la ley Hermanos y hermanas Cumplir la ley El verso 136 Del salmo 119 Dice Ríos de lágrimas Vierden mis ojos Porque no se guarda tu ley El llanto Bienaventurados aquellos que lloran Porque no se cumple La ley de Dios Serán saciados Llegará un momento En que la humanidad Cumplirá la ley de Dios Pero también hermanos y hermanas Jesús Que es el modelo Del hombre nuevo Y el es el hombre nuevo El perfecto Él en En su ministerio público Lloró Dos veces O por lo menos Lucas Y Juan Recogen En una ocasión Lucas En otra ocasión Juan El llanto Del maestro De la verdad Jesús Juan Cuando lloró La muerte De su amigo Lázaro Y Lucas Cuando Jesús Lloró La impenitencia La perversidad De su pueblo Lloró Lloró De bienaventurados Los que lloran ¿Quiénes son los que lloran? Los que lloran La perversidad Del pueblo Que no cumple La voluntad de Dios Aquí el Salmo 119 Verso 136 Y Jesús Que llora La perversidad De su pueblo Que no se arrepienten Y también El llanto De De la desgracia De un ser querido El llanto De la desgracia De un ser querido De la desgracia Del prójimo Jesús lloró La desgracia De la muerte De su De su amigo Lázaro Pero la desgracia De los que sufren Hermanos Hermanas El peso De la injusticia La desgracia De los pobres Que no tienen El pan No tienen salud No tienen Un techo digno Siempre comento Hermanos Hermanas La Señora Joven Que me expresó Una frase Que jamás He olvidado En mi vida Me dijo Fray Para mí la vida Es una maldición Yo tengo Cuatro niños Pasan hambre Abandonada Por mi esposo Para mí La vida Es una maldición Llorar Esa desgracia De un pobre Hermanos Hermana Que Que el pecado De los demás No nos deje Indiferentes Que el dolor La desgracia De los demás No nos deje Indiferente Lloremos Lloremos Y seremos Consolados Por el maestro De la verdad Por su padre Eterno Y por el espíritu Santo Y por la ternura De Dios Que tiene un nombre María Santísima Adoremos A su hijo Presente Sustancialmente Presente En la hostia Consagrada Señor mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo Creo En ti Y te adoro Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración De juzguen De juzguen Amén Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús. Eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano. Que nunca pasa del largo ante una necesidad tomada. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José. Que tú pongas en cada televidente el vino que tú sabes hace falta. tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti confío 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 y 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